que tal amigos de noticias como están todos ustedes muy buenas noches a todos a todas el último mensaje que envió toto vega a su familia y amigos minutos antes del salir del festival amigo no estamos hablando del festival que fue el domingo del cine verde que vamos a dejarle qué pasó después cuál fue su último mensaje que le mandó a sus familiares y amigos como sabemos amigos noticias el antes de darle el infarto unos minutos antes había dejado un mensaje fue a uno de sus primos que decía gracias a dios todo bien ya estamos a punto de irnos a casa todo fue de maravilla y gracias a dios el trabajo nos está yendo muy bien ese fue el mensaje amigo noticias que le dio a un primo sabe que también estuvo hablando con un amigo que él dio versión a las autoridades diciendo que todo estaba bien pero que se sentía mal con un dolor de cabeza y un poco el corazón alterado en los que le dio la información parte también de un amigo estamos hablando de toto vega se sabe que desde el año 2011 trabajó como director del festival de cine verde de barichara junto con su esposa la actriz norida rodríguez que en estos momentos se encuentra devastada se sabe que con una trayectoria artística de más de 30 años toto vega realizó trabajos como director y actor su carrera comenzó en el año 1992 en la obra teatral el inspector y la telenovela la mujer doble en la que tuvo la oportunidad de compartir escenario con carlos vives margalida castro y florina lea mitre otro de sus trabajos antes de la época del 2000 fueron el fiscal fuego verde tiempo difícil el oasis evocación de ayuyo apartamento de soltero y zapatera prodigiosa amigos nosotros también parte de este canal le pensamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos pasa su alma yo soy entera te convictor nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo